¡Viva la categoría Junior! Ahí viene, cómo van todos, cómo van todos, cómo van todos, Alcorcor, cómo va Inestrosa, primero, segundo, increíble, intentando el interior ahí, el torcel 921, Miguel Ángel, Miguel González, perdón, y Alcorcor que está haciendo un carrerón espectacular, ahí lo tenemos, primera plaza, Alcorcor, Inestrosa, sensacional, el juez González, y Camero, entrando, Oscar Camero, cuarta posición en Júnior, que está